Están los mates preparados Están los mates Yo estoy así como muy ¿Vos querés un mate? ¿Querés un mate? ¡Olé! Bueno, che, bueno, che No a la agresión No Por favor Es que se viene peluche en el estuche En el mundial Yo estoy demasiado nervioso Porque es año de mundial Así que Perfecto ¡Espectacular! ¡Espectacular! Que me agarren todas las ganas Vamos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola amiguitos Bienvenidos a una nueva mate reacción Bienvenidos a un nuevo video En este caso Peluche en el estuche Volvió Peluche en el estuche México Sí, antes habíamos reaccionado ya Peluche en el estuche Con Franco Escamilla Con Franco Escamilla En el escorpión dorado Ahí al volante Haciendo chiste con Franquito Lo conocimos ahí Y dijimos Che, capo peluchito Hay que seguir con él Hay que seguir conociéndolo Sí, sí Teníamos que inaugurar El escorpión dorado Con Franco Escamilla Obviamente Porque lo conocimos a él Y bueno Acá dejó la lista de la producción Sí, sí, sí Ahora que ya lo conocemos Vamos a ver Nos pidieron mucho en ese video El escorpión dorado O peluche en el estuche En el mundial de Rusia Sí No tengo idea Si hay un orden De videos Del mundial Nosotros agarramos El primero que vimos No lo vimos ninguno Obviamente Así que agarramos este Y dijimos Vamos con este Vamos Vamos a ver que sale ¿Lista? Obviamente Vámonos Vámonos Para Rusia Vamos ¿Qué tranza caras de mi miembro? Le saluda su dios El escorpión dorado Me encanta Me encanta que diga Que tranza caras de mi miembro O sea Siempre Ya es la segunda vez O sea Me imagino que siempre Saluda igual Sí Y en el anterior video Comentamos Preguntamos mucho Palabras de México Porque no las conocemos Perdón No tenemos tanta calle mexicana Ya nos vamos a meter más En la calle mexicana Exacto En la jerga En el idioma En el habla Me encuentro en esta madre Que se llama El IBC O sea El International Broadcaster Center Sí Aquí están todas las televisoras Del pinche mundo Y ustedes se van a dar cuenta De cómo se pinche transmite Y cómo se hace este pinche pedo A través de la mirada De su dios El escorpión dorado Aquí En este pinche canal El peluche en el estuche Lo que enteras Lo que nadie te muestra El escorpión dorado ¡Suelto! No se marea Yo me mareé De verlo Yo me mareé Que está dando vueltas No se marea Ay no No me muero En Rusia En el IBC En donde transmiten las chingadas ¡Vámonos chingadas! ¡Vámonos! Datos curiosos De este pinche mundial Fueron 11 ciudades 12 estadios 64 partidos 32 elecciones 25 días en total De competición 37 pinches cámaras Y un chingo De medios de comunicación Todo eso lo sé Porque estoy muy cabrón No porque lo hayan leído Pero bueno Ahí están los datos Es curioso Ahí van poniendo Este Los partidos ¿Qué sigue? ¿Qué no sigue? Ya va a esta pinche altura Del partido ya O sea A esta pinche altura De la copa del mundo Ya pasan días Que no hay Ni un solo pinche partido Entonces esto se pone Todavía más pinche muerto Que todavía no habrá en la tendita Que todavía no habrá en la tendita Mira anda esta pinche madre Así Este se le llama El máster ¿No? ¿Sí es el máster? Sí El máster donde están Todas las pinches cámaras Claro Y todas las pinches monitores De los estadios Y de aquí se lanza La pinche transmisión Así Guau Guau ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa si no me saludas? No, porque estabas trabajando ¿No te quería molestar? No, para Tú nunca hay molestia ¿Qué? ¿Qué haces a esta hora? Porque yo veo medio vacío Y ahora resulta que tú sí trabajas Bueno, sí trabajamos Y bastante ¿Quieres ir a ver gente? Televisa está aquí Me va a salir roña Vente Yo te invito ¿Colombiana? No, es mexicana Trabaja en Televisa Sí Es mexicana Y trabaja en Televisa Ay, no sé por qué Le sentí la estrada con el mañana entonces Pinto Bueno, estás enterada De unas redes sociales Tú que eres el rey De las redes sociales Hoy la jugada del mundial Es histórico ¿Por qué? Solo mujeres ¿Por eso, Kikín? No, es mexicana ¿Para vos no es mexicana? Para mí es mexicana Por favor Comenten Ah, no Ah, no ¿Quién está? Irina Baeva Lucía Villalón Ana Cathy Hernández Como que me está dando Monserrat La Iberia ¿Me puedes presentar? Vente pues ¡Costre! Anda, mira que ya me caes bien Vamos Ya me caes bien Y aquí están los servicios Que hay Tienen realidad virtual Y luego aquí por ejemplo Si quieres jugar Candy Crush Pues aquí puedes También puedes estar checando Los resultados ¿No? ¿Quién metió gol? ¿Cuáles puntos Son los que tiene Cada uno de los grupos? Tengo malos recuerdos Del Mundial de Rusia La verdad Para Argentina Fue un Mundial muy malo Muy desastroso En todo sentido Emocionante en algún punto Pero desastroso ¿Cómo será este Mundial? No lo sabremos ¡Qué emoción! Ya a esta altura del Mundial También ya se empiezan a regresar Un chingo de gente Pero bueno Está como muy pinche interruptor ¿Qué a poco? Y aquí puedes empezar a ver Algunas noticias De las conferencias de prensa De cuando están diciendo Los pinches alemanes Que por qué se los cogieron Yo tengo unas preguntas Así súper cañonas A ver ¿Cuántos jugadores Han metido gol El día de su cumpleaños En un Mundial? ¿What? ¿Cuántos jugadores Han metido gol En su cumpleaños En un Mundial? Ah, me mataste Qué interesante Wow Esos ratos curiosos No te lo esperabas, ¿eh? No, no No Ay, mirá Un Mundial Messi estuvo cerca De cumplir año Y anotar gol Pero no falló el penal Ella Jun En este Mundial No anotó gol El día de su cumpleaños Porque no jugó Eh, no sé Dime ¿Realmente eso es tan importante Para un argumento En una mesa de fútbol? Claro ¿Sí? Son datos que Todo el mundo los maneja ¿Cuántos? Tú sabes que me han dicho Que las estadísticas Son como los bikinis ¿Cómo? Muestras mucho Pero no sirve de nada ¿Por qué? Cuatro Más Seis Bien ¿Cuántas selecciones Debutan O debutaron En un Mundial Islandia Ah, pero no me dejó A mí pensar Sí, iba a decir Islandia Bueno, ya Me apoyó Panamá Ah Algún africano Puede ser Pero no me acuerdo Uy, qué mal No, no Pero pará Fue hace cuatro años Si me hablás el de este No me estás preguntando Quién ganó el Mundial Muy mal Muy mal Panamá Muy bien Ahí está Dos Fueron dos Viste Bueno, viste ¿Cuál selección Como en Brasil 2014 Ganó sus primeros tres juegos? ¿Qué selección ganó sus tres juegos? Para pasar a la siguiente Eh, Francia ¿Tú? Francia Francia Puede ser Alemania puede ser Brasil puede ser No me acuerdo Para avanzar en los octavos de final Brasil No Alemania No Italia No Italia ni fue Italia no está aquí Tu árbitra está en los cuartos de final Bélgica Muy bien Bélgica Tienen razón ¿Cuántos años tiene el jugador más joven? ¿Cuántos años tiene el jugador más joven? 18 No Menos Menos Debe tener 16 16 Pero que juegue Que juegue en el Mundial No que haya sido citado Que juegue como titular Ah, no sé No especificó Que esté en la lista De los 32 jugadores Entonces sí, 16 Supongo, ¿no? De 23 jugadores En el Mundial 16 Pero a mí, ¿de a quién? En este Mundial ¿Cuántos años? Muy bien Mira Chocala Era el más chico Yo me criticaste Tómala Mira Bueno, ya Vamos a que me presentes a tus amigas ¿Quién te gusta? Irina Lucía Pues todas Cuidado con lo que vas a decir También para que te culturalices, güey Aquí tenemos a un niño ruso Un niño ruso Que fue criado por un lobo El libro de la selva Y aquí algunas de las cosas más típicas de Rusia, ¿no? Las mamushkas, los pinches salses y las piedras Las piedras, mira Piedras típicas de Rusia, ¿no? No solamente hay aquí El pasto verde El pasto verde Esto me la han pedido varias veces Buenas ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, este ¿No te alcanzó para los pantalones completos? No, fíjate que aquí no nos No nos, este No se nos está pagando tan bien, la verdad Ya ves que todo se fue Para, pues todo el dinero Se fue para el técnico del mundial Entonces ya no alcanzó para el pantalón Primer pregunta ¿Quién es? Y segundo Yo pensé que era una arena rusa Ah, no, no Yo ni idea ¿Vos pensaste que yo era mexicana? Cuando empezó a hablar español Me sorprendió Yo pensé que era una rusa Que estaba saludando ahí de camino No Ok Me da gusto Cuando quieras Yo te ayudo a terminarlo de destrozar Oye, fíjate que está padre Porque tengo muchos Y siempre busco los que estén así de rotos Y salen muy caros Entonces tú me ayudas a darle ahí un poquito Yo, yo soy experto en eso Ahora le va No tengo que ponerla Pero en quitar la ropa Voy Tengo unas preguntitas A ver si es muy chida Porque es que me dijeron Que tú sabes mucho de conocimientos A ver Así como Tú flojito y cooperando ¿Cuántos jugadores en Rusia También jugaron en Brasil? ¿Qué preguntas difíciles hace? Pasa que el equipo ruso Tiene algún que otro brasileño Ucrania No me acuerdo si fue el mundial Y también tenía Bueno, Italia tenía Jorginho Pero no fue el mundial Son todos Puede ser los de Mati Esta vez Se ve muy mal Mati Sí, sí Esta vez vine con pocos datos 120 Más 200 Ah, pará Entendí cualquier cosa la pregunta entonces Sí Entonces ¿Cuántos jugadores jugaron alguna vez Brasileros en Rusia? A ver, vamos a ver ¿Cuántos jugadores de este mundial Jugaron en Brasil? Claro Del mundial, Mati ¿De este mundial? Claro, no Sí, de Rusia En Brasil En el mundial pasado ¿Cuántos jugadores fueron los mismos? Qué chico inteligente Muy bien Ok ¿Cuántos jugadores jugaron en Brasil? 120 Más 200 Menos 186 Muy bien Dale Los conocimientos yo lo sé Porque soy muy cañón ¿No? Sí, claro Porque lo sacaste de Wikipedia Como ahorita 10 minutos antes No es cierto ¿Sabes que Wikipedia está prohibido aquí en Rusia? No me diga No Aquí solo está prohibido Telegram Ah, porque ¿Quién es Telegram? Es como Whatsapp Pero con códigos y así Para que los espías No sepan que es lo que sí Uy, ya es de la KGB Ahora resulta ¿Cuál jugador es ese club Que más aporta a este mundial? 10 Más 15 Más 16 Muy bien ¿Cuánto mide el jugador más alto de la Copa del Mundo? Nada, pero es que son preguntas No sé Pero algún arquero alto seguramente Sí, puede ser Courtois Creo que mide unos 98 Puede ser más alto Puede ser Courtois Puede ser, no Mira, otra vez estaba pensando en Italia en Donnarumay No fue al Mundial de Italia Eh, puede ser Van Dijk Que no sé cuánto mide No sé Pero puede ser un ruso Puede ser, puede ser Puede ser Puede ser 1,97 Más 2 metros y 1 centímetro Exactamente ¿Quién? Muy bien 2 metros y 1 centímetro El jugador más alto Es el croata, el portero El doble Klajli ¿Qué, qué, qué, qué? Klajic A ver, espérame Yo te tengo una pregunta Ya que veo que tu pronunciación acá está fallando un poco A ver, entonces El último partido Rusia-España Los octavos de la final ¿Quién fue el autor del autogol de Rusia? ¡Fuau! Putin ¡Putin! No, Ignashevich ¡Claro! ¡Ay, no sé, Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ay, no sé, Ignacio! ¡Penal! ¿Quién es el Morović? ¿Quién? ¿Amernović? No, Zuba Zuba ¿Cuántos jugadores nacieron en la década de los 70 que hayan jugado en este mundial? 5 Menos ¡Wow! Preguntaza ¿En década de los 70 que hayan jugado en este mundial? ¡Wow! Sí, decía que tienen 36 Sí, no Bueno, ponéle más Cherano Puede ser uno No Sí Danieles No, Danieles tiene ahora 38 o 9 No, no, no Tiene que ser Bueno Marcelo Estamos poniendo mucha pausa Nos van a quedar a piña Cuatro ¡Cuatro! ¡Cuidado! ¡Ay, no lo hice! Sí, 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 van a ver tres apellidos de los jugadores rusos Novich, Putin, Stolichnaya y Ravovich Stolichnaya es vodka y Putin es nuestro presidente, amigo ¡Para! ¡Nuestro presidente es rusa, entonces! No, no es rusa Putin es nuestro presidente Claro, porque... Debe ser rusa y habla español Debe tener algo Stolichnaya Mira, te voy a contar un secreto Es el vodka más vendido en el extranjero y la gente cree que es el más popular aquí en Rusia Aquí nadie lo consume ¿Quieres que te diga algo? Sí Nadie sabe que existe la Stolichnaya de por allá en el extranjero Pero no le vas a decir a nadie Stolichnaya, se hace cuenta que viene de la palabra Stalitza que es la capital O sea, es como el vodka de la capital Stolichnaya De hecho, es Stolichnaya Ahí sí sabes, ¿verdad? Stolichnaya Se ve que ni te gusta la fiesta No, casi no, ¿eh? Mira, deberías tú darme un tour ahí por tu Rusia Por tu Moscú Vamos un día, me parece muy... ¡Jonse! Al final la sospecha de que era rusa, era rusa Este es rusa, pero quieren que hable mexicano, por favor Tremendo, debe tener familia o algo, tremendo ¿Quién es novio? Soy mujer de palabra Obvio, albertano, ya viene albertano ¡Ay, dice que! Júntate con gente que sí sabe de tu categoría ¡Órale, va! Ya te voy a comprometer Por favor, comprometeme Y a lo largo de todo este pinche lugar Hay algunos gráficos para ayudarte Porque estás bien pendejos Algunas personas Aquí están todas las ciudades que son anfitrionas de este pinche mundial Ustedes no sé si sepan que pinche Rusia es el pinche país más grande del planeta Si no saben, ya se enteraron Sí, es mucho más grande que incluso la pinche Antártida, que Canadá, que Estados Unidos Eso se queda en el segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, medio, así de término Y van a decir madre Pero bueno, aquí está la pinche... Esta madre es Océano Y todo esto es Rusia Y entonces aquí están las 11 ciudades que son sede Aquí está Moscú, son 8 horas de diferencia Pero por ejemplo, cuando nos fuimos a pinche Samara Te vas para acá, Samara, es una hora más O sea, son 9 horas Y después te vas para Caterimburgo Y son 10 horas Esas son las ciudades en las que jugó México Y bueno, ya valió madre ¿No? Básicamente Claro que sí, mira Nada más ven, nada más ven Por fin alguien famoso se para en estos pinches pasillos Y ya aprovecha, ¿no? Qué asco Pinches televisores de mierda Mira, esto me lo encontré el otro día en un estadio y me negó ¿Por qué no dices que estás enamorada? No, sí estoy enamorada, pero es que no de ti Ay, por favor, ahora resulta ¿Cómo estás? Te voy a retar unas cabecitas Con tu peinadito ese de... A ver Con tu peinadito ese de... Ay, soy cabrón Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Cómo va? ¿Con los tacos? Muy bien Aquí está el control room Y se ve que pues todo salga bien, güey, que no esté culero Ustedes saben que cuando se va la pinche señal Bueno, no lo saben porque están bien pendejos, pero yo se los digo Se van a esos pinches satélites, ahí está como ilustrado Pero pues obviamente cada vez que... O sea, para que ustedes lleguen a recibir la pinche señal Digamos que están recibiéndolo con un retraso de unos cuantos segundos Esos cuantos segundos es para que aquí se cheque que todo lo que está saliendo Esté saliendo en buena calidad y a ustedes les llegue chillón Muy bien Que no les llegue con fallas Y si hay alguna pinche falla, switchen o cambien de pinche satélite Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien Dios escorpión dorado, dios supremo Lucía Villalón, diosa suprema también ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú eres la de Lucía? Yo soy ¿La de la canción? Depende de cuál, a ver ¡Oh, Lucía! ¡No te vayas, por favor! ¿Esta es mi canción? Me encantó Ana Catina está enamorada, pero yo sí Ya lo estamos entendiendo Ya está, ya está Valórame Nadie sabe lo que tiene Me lo veo perdido Si no, pregúntale a Galilea y a Cuauhtémoc Blanco Tengo unas preguntas Unas preguntas de conocimiento Voy, voy, voy Vamos a ver cuántos puede ser tirador A ver Vamos ¿Cuántos jugadores han metido gol el día de su... Ah, pero ya le dije la neta 7 Menos 6 Bien, bien, bien ¿Cuánto mide el jugador más chaparrito de este mundial? Más chiquito Más chiquito Más chiquito Más chiquito Eh... ¿Hay más chiquitos? Más chiquitos Más chiquitos Más chiquitos que la pública 1,57 Era enano O 60 Bueno 5 4 1,64 Listo Para mí hay más bajitos, eh ¿Sí? ¿Cuánto? A ver quién está más cerca No, 60 1,60 Te lo jugaste mucho Bueno, son 5 centímetros, che 4 1,56 Más Más Muy bien, 1,64 ¿Cuántos jugadores nacieron en la... Me adiviné Me adiviné faltas a va bien estamos de final colombia colombia si necesitas ayuda yo sé poner micrófonos gracias si no lo estoy poniendo en duda pero guardar todas las cámaras que están postradas porque si no lo saben no es como que cada televisor o llegue y ponga sus pinches de camaritas y una gopro por la calle no es la misma pinche tras la misma calidad para todo las mismas repeticiones todo ya que están como están las pinches cámaras postradas son 37 cámaras en total las que están alrededor de todo el pinche estadio la número 37 es la del pinche helicóptero pero hay una por ejemplo que está móvil esta es una mamada de arriba de la cancha todavía no le dan ningún pinche balonazo ojalá un día se los dé para que se les quite lo pinche tecnológico tiene unas pinches grúas tiene ubicadas para las repeticiones para los tiros de esquina no mamá está muy cabrón este pedo en cuanto a selecciones en los últimos cuatro mundiales han pasado a la segunda ronda en las cuentas selecciones en los últimos dos o cuatro han pasado a la siguiente ronda qué significaba la siguiente ronda a octavos cuántas selecciones argentina brasil alemania inglaterra ingles terreno francia bélgica 5 vamos a ver en 5 cuatro mundiales han pasado a la segunda ronda en los últimos cuatro dos a ver cuáles en méxico y brasil pero no entendí la pregunta en qué ronda estamos no entendí la pregunta cuál ha sido la tarjeta más rápida del todo el mundial de los partidos es facilísima tú la sabes en el partido contra brasil te tengo una última pregunta una última pregunta cuál es tu teléfono no tengo no tienes no no me muero esta chica es así enorme cabrón porque como que rentan así una bodegota y después se arman sus pinches oficinas no y entonces a cada pinche oficina dependiendo de su pinche presupuesto cada país caracol tv colombia y pone su pinche banderita de cagada con la bandera de mi pinche país toda la pinche para él disculpe martin alguien vengo a joder gente y no tienes ganado de aquí está muerto bueno dile que chinga su madre ahora resulta que ya trabajas monserrat tengo que checar mis cápsulas no vaya a ser que me las editen mal no es cierto tengo muy grandes editores ¿cómo estás? hace mucho que no te veía estás desvelado hoy desde que te subí el rating en tu programa desde que me subiste el rating 5 ¿te acuerdas? la última vez que te vieron en televisión fue esa vez cuando me meto el programa pero ahora te las has pasado de peda aquí en el mundial voy a hacer unas preguntas así súper cabrones ¿cuántos jugadores anotaron gol el día de su cumpleaños en un mundial? ¿qué tipo de gol? ¡cálmate! ¡bueno! ¡está bien todo! ¿6? ¡muy bien! ¡hijo! ¿seguro estás escuchando? ¡guey! ¡no les no! ¡6! ¡bien! ¡bien! ¡guau! ¡guau! ¡bueno! 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 186 ¡muy bien! ¿cuántos jugadores? para mí no puede ser que digan 186 así clavados no le pegaron dale imposible es el máximo que aporta a las elecciones de este mundo a mí no me preguntas de fútbol pregúntame de cultura de locas exóticas de cosas exóticas no de clubes entonces voy a ver cuáles están guapos cuáles no cuáles juegan bien cuáles no y cuáles tienen ¿cuál está más nalgón de toda la? no nalgones no pero casi todos tienen muy buena nalga este deporte les hace unas nalgas muy bonitas y luego dejan de practicarlo y ya estaban aquí el pobre de Kikín y de... y de Carles y de... y Osvaldo y de nalgas y no no, a ver, esos dan lástima ¡ay, no! ¡cáles mías, mira! ¿cuáles nalgas? ¿no? ¿no hay? claro que sí pues no te favorecen sus pantalones se van a enseñámelos ¡ah! ¿verdad? ¡qué güey! bueno, uno de los platillos más típicos así fácil rusos ¡ah! pues las hamburguesas los kebabs es lo que comemos ¡qué! hasta el nombre no es ruso, güey el beef stroganoff los pelmenis ¡prueba eso! ¡ay, eso quiero probar! ¡qué rico! un paladero así como como de tepiteña este paladero exótico lo único exótico que hay aquí es hamburguesa de rata acuática ¡mach! o de agua es un tipo de como de castor pero no es castor ¿y en qué momento te empezaste a comer tanta porquería en la vida? ¿cuántas? ¿nunca te has enfermado? ¿no te has enfermado siempre comiendo lo mismo que estás comiendo aquí en el mundial? ¡ah, también! ¡también! a los mundiales dije, quiero probar algo nuevo por lo menos para que valga la pena la enfermada ¡ay, mi mamá me enseñó a comer de tos! ¡sí comiste! cuando quieras te subo al rating ¡órale! te vuelvo a invitar a es más popular ¡jajaja! gracias nos vemos no te quito más el tiempo nos hablamos en la noche una última pregunta ya para terminar ¿cuál es tu teléfono? ya ya van a empezar oiga chavas cualquier cosa piensen en mí y ya y ya van a comenzar vámonos wey salgo por aquí dices que al ratito regreso que no se enojen que no se peleen por mí dale 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 ay no es buena bueno entonces le estaba mostrando su pinche chingada es un pinche pasillote wey latina perú fox brasil los pinches televisos ya lo vieron luego me preguntan ¡ah! pinche pinche escorpión televiso no pinches mames si nada más me invitan a la pinche adrena yo que culpa tengo pues yo creo que en guarachudos donde están bueno estos son los pinches bunkers wey de todas las televisoras del planeta wey cada quien hace sus pinches transmisiones o sus oficinas o toda esta pinche mamada pero les quiero mostrar más cosas porque solamente con la pinche mirada del dios escorpión dorado wey ustedes se pueden enterar y pueden llegar hasta estos pinches pasillos porque ustedes no saben el pinche pedo que es transmitir una de estas pendejadas yo con todo pinche gusto se los enseño y yo porque soy un dios no duermo cabrón pero mira en la ciudad de México son las 10 de la noche y aquí en Moscú son las 6 de la mañana 6 de la mañana una pinche idea de por qué la pinche bola de huevones no hay nada aquí y por eso estamos pudiendo grabar porque ni la pinche segura entonces no vale madre que locura otro pinche dato curioso ha estado haciendo un pinche calor culerísimo en todo pinche en Moscú trago chamarra porque no mames le suben al puto al aire para que no se duerme a nadie para que todo el mundo se mantenga así es como al pedo yo les voy a mostrar es como cuando se te para el pinche carro y abres el cofre ¿no? y te vas a quedar viendo el pinche motor y no sabes ni qué pedo pues hagan de cuenta ese pinche cable nooo mira lo que son la cantidad de cables todo esto es la parte técnica cabrón imagínate que eso fuera una pinche bomba corta el cable amarillo ¿cuál pendejo nomás? este es el cabrón de riza a todos los pendejos que vienen a Rusia y se la pasan aquí enclaustrados pues ahí está un bonito paisaje de mentiritas como para que no extrañes la naturaleza ¿no? hasta pinches arbolitos ahí para que tú pienses que estoy afuera estoy afuera otra cosa como curiosa es que no puedes usar o sea hay un patrocinador que es de una tarjeta si no tienes esta pinche tarjeta no puedes comprar ni madres mira chido culeros espero que les haya gustado este pinche paseo virtual que nadie se los da más que su dios el escorpión dorado para que ustedes se enteren un poquito más acerca de este pinche pedo donde hoy nada más trabajaron las mujeres porque los pinches hombres son unos pinches huevones saludos a todos los pendejos que bueno ¿están viendo güey? soy el escorpión dorado peluche del estuche continúe en la pinche cobertura de su dios el escorpión aquí en Rusia 2018 espectacular muchas gracias peluche del estuche qué capo peluche che me encantó me encantó me encantó el tour está espectacular porque nadie muestra esas cosas yo no me lo esperaba muy bueno no me esperaba para nada esto que vaya a cubrir eso fue una muy buena idea porque muy poco no muestra nada yo tampoco me esperaba para nada tus tantos puede ser yo tampoco transpiré y todo no no me puso contra las cuerdas peluche muy bien tiro más preguntas de esas peluche la verdad es tu curioso porque vos te sabés todo así bien estadístico pero no estas cosas pero es que digo pasa que fueron hace 4 años sí claro si me la preguntás ahora tipo con listas puede ser cosas ahora me voy a saber mucho pero hace 4 años no me voy a acordar quiénes eran los jugadores viejos ponele bueno te acordás te acordás che me encantó peluche en el estuche me hizo reír mucho me hizo reír mucho me gustó mucho ver esta versión informática porque la vez pasada era como más divertida más cómica con Franco Escamilla y esta vez fue más información para así decirlo como enviado especial a Rusia sí me encanta quiero más videos quiero que recomiendan si hay más videos del mundial que estén buenos cuáles o de lo que sea capaz que peluche en el estuche tiene un buen video con Pepe Argento y buenísimo comenten acá por supuesto denle like obviamente comenten todo lo que quieran seguir viendo suscríbanse si todavía no lo hicieron manden sus anécdotas de lo que quieran a este mail que dejo acá pueden mandar anécdotas si fueron algún mundial no sé me encantaría verlo estaría buenísimo anécdotas divertidas tristes trágicas tragicómicas terroríficas dramáticas lo que quieran lo que quieran manden sus anécdotas activen la campanita así no se pierden de nada de nuestro canal suscríbanse si todavía no lo hicieron y nos vemos en el próximo video chau chau